fortuna divina con la protección del amado arcángel miguel la invitación para que hagamos oración al amado arcángel chamuel el arcángel regente del rayo rosa del amor divino por favor los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo amado arcángel chamuel coloco ante ti mis plegarias ayúdame a comprender el significado del amor sana las heridas que están en mi corazón amado arcángel chamuel asísteme en mis relaciones sentimentales para que sean fuertes y sinceras te pido que me ayudes a vivir siempre en el amor incondicional de nuestro padre celestial así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días invitamos a la abogada de los casos imposibles a santa marta por favor en los comentarios colocaré el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo santa mía santa marta me acojo a tu protección y amparo en prueba de mi afecto y fe te ofrezco esta luz que en tu honor encenderé todos los martes consuelame en las penas y por la inmensa dicha que gozaste al hospedar en tu casa al divino salvador intercede por mí y por mi familia para que siempre conservemos a papá dios en nuestro corazón y veamos resueltas todas nuestras dificultades santa mía santa marta te pido que tengas infinita misericordia con el favor que hoy te estoy solicitando unos segunditos para que realicen la petición a santa mía santa mía santa marta así como venciste al dragón que hoy tienes a tus pies así vence los problemas que hoy nos atormentan gracias amada santa marta por todos los beneficios recibidos así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días las personas que cumplen años un día como hoy 5 de septiembre disfrutan de la compañía de el ángel a el ángel de los excluidos color azul cuarzo el zafiro y el número de suerte para los cumpleaños el 60 48 que reciban muchos muchísimos regalos espirituales y materiales que ganó un feliz feliz día de cumpleaños las felicitaciones para los super ganadores ya que el informe lo que pasó el día domingo con los sorteos del chance realizados en colombia y un adelanto de lo que pasó el día de ayer lunes todo el informe de lo que pasó el día de ayer lunes en el siguiente programa el informe el informe el informe las personas que me acompañaron para recibir a los ángeles de la prosperidad y ceremonial lluvia de oro a todos se les entregó el magazine de la fortuna ayer lunes número ganador chontico cuatro cifras derechito 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 que entrega toñito toñito lo entrega en el magazine de la fortuna divina las cuatro cifras derechito 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 ahí está la señorita en cali diciendo número ganador 9405 signo virgo en el magazine de la fortuna divina qué tal esa bendición el magazine de la fortuna también nos regala mari el domingo número ganador del sinuano noche en piscis mari también entrega el día de ayer paisita día en el signo de sagitario y al número ganador maría entregando bendiciones también toñito además del número de el chontico día que entregó el día de ayer también la fantástica día la entrega toñito en el signo de sagitario las tablas de las aditas millonarias también en el domingo el adita de la cosecha entrega número ganador del motilo noche en acuario el adita bebé entrega el número ganador el domingo del castri noche en virgo y el adita bebé el día de ayer martes entrega el número ganador del sinuano día en el signo de géminis la gloria los agradecemos nacimientos para nuestro padre celestial las recomendaciones para hoy martes paisitas caribeñas y las hormiguitas de las tablas de las aditas el adita de la abundancia y el adita bebé del magazine de la fortuna o con el horóscopo de mar y la tabla angelical señor nomo muy buenos días por favor nos da autorización de recibir a el adita del dólar gracias señor nomo adita buenos días los números para república dominicana 0 4 46 y 79 para que rompan bancas para que eviten bingo para que reclamen millones de bendiciones a nuestros hermanitos de república dominicana señor nomo por favor nos da autorización para recibir a el adita el tron de las cuatro muchas gracias señor nomo adita buenos días los números ganadores aries 74 10 tauro recomendado 31 53 géminis 24 81 cáncer 58 22 leo 95 68 virgo 75 99 libras recomendado 17 17 17 39 escorpio 00 56 recomendado sagitario 72 27 capricornio 38 91 acuario 97 12 y cerramos el horóscopo de el adita del tron de las cuatrojas con el número de piscis 91 58 gracias señorita ada con la protección del llamado arcángel miguel solicitamos al señor nomo que nos dé la autorización para recibir a monedita sí gracias señor nomo por acompañarnos todos los días monedita los números súper ganadores ya nos recibe con un bonito número aries 09 75 tauro 76 03 géminis 90 36 cáncer 94 96 leo 76 98 12 12 virgo 43 0 6 libras 0 6 65 recomendado escorpio 43 88 sagitario 54 28 capricornio recomendado 11 42 acuario 64 31 y cerramos el horóscopo de monedita con el número de piscis 50 77 gracias monedita esperamos que estos números salgan rápidamente ganadores con la protección del amado arcángel miguel la invitación para todos los que ser los números súper ganadores con los sorteos del chance y loterías que juegan en colombia aquí abajito si ahí está el botón de suscríbete le dan clic y clic también a la campanita para que les llegue la notificación de que ya está listo los números ganadores de que ya están listas las oraciones este programa lleno de bendición este programa lleno de oración hay que compartirlo compartir compartir con alegría recuerden se les quiere mucho y mucho es mucho bendiciones chao chao y